de gente como Jaila, está muriendo a Juan Torena, no lo vamos a llorar, realmente nadie va a dejar de vivir cuando eso suceda, pero bueno, el COVID en una potencia médica como Cuba, en un lugar, ya la gente no muere de COVID en ningún lugar, pero bueno, en Cuba sí, en Cuba siguen muriendo, aunque dice la prensa oficialista que esto es un virus que adquirió Juan Torena en el extranjero, o sea, Juan Torena lo importó a Cuba, la variante del virus, yo recuerdo una entrevista, una de las últimas entrevistas luego del 11 de julio, donde Juan Torena, junto al también difunto Porto, declaró esto sobre los manifestantes, mire aquí, de los deportes del mundo, por lo tanto, nadie no podrá, y es que decir como el Che Guevara, a la contrarrevolución, ni un tantico así, ni un tantico así, ni un tantico así, no se puede, no se puede, jamás vamos a cejar en el empeño de ser próspera y libre nuestra patria, y la, 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 yo, fíjate, la orden de combatir, de combatir está dada hace muchos años, sí, como no, hace muchos años, muchos años está dada la orden de combatir, por lo tanto, ese es un rellamado de nuestro presidente, que es la continuidad de la revolución, gente joven, que han tomado el batón de la generación histórica de la revolución, para llevar adelante esa nave a un puerto seguro, por lo tanto, creo que es importantísimo, en este minuto, luchar por la revolución, y luchar por el socialismo en Cuba. Bueno, Juan Torena, lucha por tu vida, hijo, porque te está comiendo el virus chino, dice, lo llamó, lo llamó, nuestro máximo líder lo llamó, sí, parece que Fidel lo llamó a la piedra, se nos va, se nos va en una carrera indetenible, no hay meta, no hay nada, Juan Torena, no hay nadie que quiera correr al lado tuyo, vas a ganarlo tú, dale, dale todos esos metros planos, dale completo, dale seguro, dale a los pedales, papi, ok, no te vamos a extrañar, ni vamos a llorar por ti, suerte, ahí están, cayendo de uno en uno, primero Porto, se fue, el colesterol hizo lo suyo, y después Juan Torena.